Sigue Sánchez, buena gambeta frente a Paredes, cruzó toda la cancha El pelotazo venía para Roja, Roja, tiene el empate, Roja, Alancini, gol ¡Gol, Mura! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, oh, oh, derribe! 27 minutos, apareció otra vez el uruguayo Como en Mar del Plata Ya es una pesadilla para Boca el uruguayo Uruguayo, uruguayo, uruguayo ¡Escuchá! ¡Escuchá, Fabián! Empató River, 27 minutos Las mejores épocas de Walter Gómez Ni qué hablar de Enzo Francescoli Empató el uruguayo Mora, 1 a 1 Se ha hecho una costumbre que Mora le convierta goles a Boca